Alma mía, sola, siempre sola Sin que nadie comprenda tu sufrimiento Tu horrible padecer Fingiendo una existencia siempre llena De dicha y de placer De dicha y de placer Si yo encontrar un alma como la mía ¿Cuántas cosas secretas le contaría? ¿Cuántas cosas secretas le contaría? ¿Cuántas cosas secretan? ¿Cuántas cosas secretas le contara? que al besarme sintiera lo que yo siento y a veces me pregunta ¿qué pasaría? Si yo encontrara un alma como la mía